Ya tenemos aquí la nueva actualización de Fortnite y tenemos cosas muy interesantes. Cuando termine el vídeo, decidme en los comentarios cuál ha sido el cambio que más os ha gustado a vosotros. Empezamos con lo que pesa la actualización, serían 20 GB más o menos dependiendo de tu plataforma. Llega la colaboración con Metallica, tendremos un nuevo lote de skins y además el mini pase. Llegan también los superestilos de las skins del pase de batalla, ya sabéis que van activándolos según pasa el tiempo de la temporada. Y también tendremos una colaboración con Fall Guys. Y por ahora se ha filtrado que tendremos la música, algún skin y alguna mochila. Y aquí empieza lo interesante, nuevo arma que no es nueva realmente, es básicamente el fusil de asalto de combate. Que es el fusil que tenía la maquinista que era el mejor fusil que había pero solamente estaba en Mítico. Si la conseguías tenías mucha ventaja pero claro, solamente había una. Entonces ahora estará en otras rarezas y podremos cambiar los accesorios. Entonces dependiendo del color de arma que consigamos y los accesorios que pongamos podría ser incluso mejor que la Mítica. Este sería el mapa de la nueva actualización, así a primera vista yo no veo ningún cambio. Decidme en los comentarios si veis algo diferente. Nuevos teasers de constelaciones que tendrán algo que ver con la historia pero yo la verdad es que no tengo ni idea de qué significan. Nuevas misiones de Metallica con la que podremos conseguir cosméticos gratis. Aunque aún no sabemos todo lo que podremos conseguir porque no han aparecido todas las cosas ocultas. Esto es interesante porque esta temporada seguramente a muchos os ha pasado que habéis ganado una partida pero no habéis conseguido el paraguas de la victoria como en todas las temporadas. Bueno, esto fue un bug que a mí también me ha pasado, tenía 50 victorias hasta hoy y no tenía el paraguas. Esto en principio lo han solucionado y ahora si vais a la tienda a los que os pasaba esto deberíamos ver que tenemos ya el paraguas. Nueva guitarra de rayo metalero. Esto me parece una locura, está chulísimo, igual es una mierda, igual es malísimo pero parece que está rotísimo y está súper guapo. Básicamente es una Mítica, una guitarra con la que nos convertimos en un rayo, vamos al cielo y tenemos tres cargas. Podemos usarlos para basear y también para pegar un golpe en el suelo. Dato importante, parece que después de la actualización hay gente que está teniendo problemas con crasheos, es decir, que se les está cerrando el juego. Así que si te pasa, que tengas en cuenta que no es algo que te pasa solamente a ti, ¿de acuerdo? Han aparecido balizas de Iron Man en el mapa. Ya sabéis que la temporada que viene en principio vamos a tener una temporada de Marvel, al igual que tuvimos en el capítulo 2. Así que esto sería algo relacionado con eso, pero claro, tendremos que esperar para que nos den más información y a ver en qué afecta esto a la historia de Fortnite. Han eliminado las boogies, el único objeto que teníamos hasta ahora que funcionaba contra coches, porque si no los coches están demasiado rotos, lo han quitado. Pero no te preocupes porque han metido un nuevo objeto que también funciona contra coches y son las granadas Spem. Estas granadas, si no las habéis utilizado en otras temporadas, básicamente desactivan los coches, el coche se apaga. Pero además tiene algo interesante y es que si se la tiras a un coche, no solamente desactivas el coche, sino que le haces 50 de daño al conductor. Cosa que me parece bastante positivo frente a las granadas boogies. Dime en los comentarios cuál de estos dos objetos prefieres tú. Yo personalmente prefiero las boogies porque me parecen más divertidas, pero a lo mejor están más rotas las granadas Spem. Han eliminado la ballesta, pero ojo, solo en competitivo, no te preocupes, parece que había pros que se quejaban, lo han quitado. Y ojo, porque tenemos más objetos nuevos. Nuevo arma gancho, esto lo hemos visto ya en el trailer, pero lo han metido ahora. Es un gancho que podemos lanzarlo, por ejemplo, a un coche, nos enganchamos y nos arrastraría con él el coche. Sería como para perseguirlo, pero así a primera vista no me parece algo demasiado bueno. Tendremos que probarlo, pero bueno, nuevo gancho. Y atentos a esto porque he dejado lo mejor para el final. Tenemos nuevo sniper. Parece de juguete. No sé qué opináis vosotros, pero yo lo veo y me parece que es de plástico. Las típicas nerfs de estas, así en plan de cartón, pues parece eso. En principio es como una especie de nueva versión del Barret para hacer mucho daño a los vehículos y mataría de un tiro en la cabeza. También podríamos poner accesorios, evidentemente. Así que tengo muchas ganas de probar este sniper a ver si es un tremendo mierdón o a lo mejor me sorprende y está guapísimo a pesar de que parece que es de cartón. Y esto es todo de la nueva actualización, chavales. Espero que os haya gustado. Si te ha gustado y te ha servido, deja un like, suscríbete si no lo has hecho ya. Y usa el código DEILO en la tienda de Fortnite que me ayuda muchísimo. Te dejo además por aquí un vídeo probando todas las cosas nuevas de la temporada dentro de una partida. Claro, vale, vale, vale.